Soy nomás, soy nomás, soy nomás Ahí levantó Veracruz, compás ¡Eso! 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 Escova, báilala, que báilala, ay doña Juana, báilala, que báilala, oye Juanita, gózala, que gózala, oye Juana, báilala, que báilala, oye Juanita, gózala, que gózala, eso, 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 échale bonito con un palo. Música Música Ay doña Juana, báilala, que báilala, oye Juanita, gózala, que gózala, oye Juanita, gózala, báilala, que báilala, ay doña Juana, gózala, que gózala. Música 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 Música